Documentales para pensar. Edición Mujeres del Mundo. Durante el genocidio tenía 14 años. Me violaron y tuve a mi primer hijo. Nosotros vivíamos en dos tribus diferentes. Es por eso que aún me encuentro con vida. Ser tamborileras sirvió para unirnos. Mujeres de dos tribus que se enfrentaron se unen para cambiar el sabor de la historia en Ruanda. La esperanza de Kiki y ahora mi esperanza es que a través de la tienda de helados podamos crear nuevos recuerdos, nuevas tradiciones con las familias y empezar muy de a poco a reconstruir un sentimiento de disfrute de la vida. La gente debe reconciliarse con sí misma y con la vida. Dulces sueños. Hoy a las 8 de la noche. Señal Colombia. Todo lo que somos.